Vamos a comenzar con el lanzador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López. Reynaldo, ¿cuál ha sido la clave luego de casi tres meses de temporada y tú iniciaste y continúa siendo así? En realidad la clave de todo esto siempre ha sido Dios desde el principio. Y nada, tratando de seguir enfocado y de cada vez que tenga el chance de coger la pelota y ir al multículo, tratar de dar lo mejor de mí y tratar de estar enfocado en cada picho que hago. Y esa ha sido una de las llaves que me han ayudado a hacer lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. ¿Crees que la diferencia de tu firmar con los Bravos de Atlanta, el ambiente, ha sido diferente? Claro que sí, claro que sí. Siempre la vibra se pega. Y creo que el ambiente que tenemos aquí en el clubhouse y el staff y todo, creo que es algo increíble. Y me di cuenta que por eso es que es uno de los mejores equipos ahora mismo. Un equipo competitivo que no da el brazo a torcer así de la nada. Y creo que de la manera como nos llevamos todos, un ánimo, como una familia aquí, creo que eso es lo que ha mantenido este equipo así exitoso. A pesar de tu edad, ya eres un veterano en grandes ligas. ¿Eso te ha ayudado? Sí, claro. La experiencia de comprender la liga y de cómo se picha aquí, creo que es muy diferente. No es lo mismo tú tirar que ser un pitcher. Y esa es un poco la diferencia de cuando uno era rookie y ahora cuando uno ha querido un poquito más de experiencia. Creo que eso es lo que me ha ayudado a ser quien soy hoy en día. ¿Qué ha aprendido del Pitching Code de este equipo que tú te has superado bastante? De verdad, el Pitching Code me ha hablado de muchas cosas buenas, ¿sabes? Mecánicamente de no sentirme un poquito tan rústico cuando estoy levantando la pierna. Tratar de estar más relax cuando voy a hacer mi lanzamiento. Y creo que eso me ha ayudado bastante. Y tú sabes que él es vieja escuela y creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado bastante desde el pin training. De verdad que sí. ¿Cómo beneficiar para jugar con un equipo como los Bravos de Atlanta, que siempre se mantienen en la cima, peleando por un primer lugar y cuando no, lo gana tan bien? No, de verdad que ese beneficio de estar en un equipo así te da la confianza de que si te hacen una o dos carreras tú sabes que el equipo te va a ayudar y te va a levantar y te va a dar un list grande de tu pichamán un poquito más confiado en el juego. Y creo que ayer tú pudiste ver eso, ¿sabes? Desde el principio agresivo. Creo que este equipo es eso que viene. Este equipo viene del primer línea hasta el noveno hasta agresivo y a tratar de hacer la mayor carrera posible. Renato, a pesar de tu efectividad líder en ambas ligas, sin embargo, si miramos el récord de ganados y perdidos, ¿tú no has sido exitoso con los Bravos cuando tú lanzas porque no batean? ¿Sabes? Eso no lo controlo yo. Creo que el enfoque mío es tratar de hacer mi trabajo y mantener el equipo que podamos ganar. Y creo que hasta ahora mismo ese ha sido mi enfoque. Ya lo que pasa después de ahí no lo puedo controlar. Son cosas que yo no controlo, pero sabemos que el equipo está un poco apagado, pero ya nos estamos despertando y se está notando la diferencia. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Si yo no gano, pero el equipo gana, yo gane también. Creo que eso es lo importante. ¿Qué se espera de esa gran serie, Filadelfia-Atlanta, donde dos equipos van a disputar por ese primer lugar en la división de la Liga Nacional? No, ¿sabes? Como siempre, da lo mejor de nosotros y yo sé que llevan para la casa ahora y allá es que no lo vamos a comer. Renato, los números abren por sí solo. El tener la oportunidad posiblemente de tú abrir ese juego de las estrellas, de dárselo, ¿cómo lo vivirías? No, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita, ¿sabes? No estaba en mi mente desde el principio, pero, ¿sabes? Mi abogado y todavía me han dicho, oye, tú estás lo haciendo bien, quizás tú puedes dar el juego de las estrellas. Y creo que trato de sacarme eso de la mente y enfocarme en lo que tengo adelante, que es cada salida. Pero sí, de verdad que sería algo muy, una experiencia muy bonita para mí y mi familia. Perdón, ¿pero has soñado con eso de venir de una transición de pinche relevista? Primero abridor, relevista, y ahora sé otra vez de nuevo abridor y sé abridor del juego de estrellas, Allentese. Sí, de verdad que algo impactante de venir de relevar tres años y después venir a abrir este año y que las cosas sean así como están pasando. Creo que de verdad tengo que darle muchas gracias a Dios y es una bendición de que las cosas estén saliendo como estén saliendo. ¿Qué le puede decir al país y a todos esos dominicanos que te apoyan en una nueva oportunidad y que tú nos has agradecido poniendo esa bandera en grano? Nada, de verdad que muchas gracias por su apoyo y seguimos adelante poniendo la bandera en alto y creo que para mí eso es un orgullo, representar mi país y ponerlo en alto, de verdad que sí. Renato López estuvo con nosotros, uno de los lanzadores que ha hecho un buen trabajo en esta temporada y además es el líder de efectividad de ambas ligas. Ahora regreso a los estudios con esto, J. Cruz. Llévatelo, Héctor. Béisbol en acción. En acción. Béisbol en acción.